Como caer del cielo al suelo, como vivir encadenado a un sueño Ser juez y parte del maldito tiempo, corazones rotos sin regreso Como un loco camino entre la gente, dibujo tu rostro en las paredes Sujeto mi vida a esta suerte, como un suicidio adentro de tu vientre Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana Soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana Soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Como la verdad sin sus mentiras, como esta vida sin vida Repartir secretos en una esquina, como un niño sin sonrisa Como un loco camino entre la gente, dibujo tu rostro en las paredes Sujeto mi vida a esta suerte, como un suicidio adentro de tu vientre Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Si no te tengo a ti, soy Adán sin manzana, soy como un preso sin su ventana, saltando al vacío sin alas Gracias.